Música Yo me voy a dar la vuelta y voy a lanzar esta pelota de papel sin mirar La persona a la que le caiga la pelotita o que esté más cerca de donde caiga la pelota no será quien participe sino que esa persona cogerá la pelota y lanzará sin mirar la misma pelota y la segunda persona a la que le caiga la pelota o que esté más cerca tampoco será quien participe sino que lanzará la pelota por tercera y última vez y la tercera persona que reciba la pelota que eso sí sea el voluntario, voluntaria, voluntaria de este experimento ¿Queda claro? Sí ¡Sí! ¡Vamos allá! ¡Bien! ¡Fue la pelota! Está sola, está sola en primera fila ¡No! ¡Que no voy a venir! Por ser la primera a la que le cae no hace falta que participe pero puede lanzar la pelota por la segunda vez sin mirar y le cae la pelota al hombre invisible ¡Estupendo! Tercero y la última vez ¡Lanza la pelota! ¡Fantástico! Desde el asiento no hace falta que te acerques al escenario ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te apeles? Chilean ¡Has tardado mucho en responder! ¿Te lo has inventado? ¡No! ¡No habla español! ¡No habla español! ¡Uf! Bueno, como dijimos la tercera persona lanzará la pelota por cuarta y última vez ¿Otro extranjero? He dicho extranjero no grosero ¡Tú mismo! ¡Tú mismo! Desde el asiento no hace falta que te acerques al escenario a participar ¿Cuál es tu nombre? ¡Jonathan! ¡Tunathan! ¡Perfecto! Me perdones la caligrafía Dentro de unos instantes Jonathan te pediré que trates de dejar tu mente en blanco ¿De acuerdo? Ahora vamos a pensar lo que tú quieras Mientras tratas de dejar tu mente en blanco en cierto momento yo te diré ¡Ahora! En ese momento concreto Jonathan en el que yo diga ¡Ahora! El primer número entre 0 y 99 que venga a tu mente lo recuerda ¿Sí? Y yo te diré trata de dejar tu mente en blanco tú te harás ¡Ahora! Cuando llegas ahora el primer número que venga a tu mente entre 0 y 99 ¡Pum! Lo recuerda ¿Ok? Vamos allá Jonathan trata de dejar tu mente en blanco ¡Ahora! ¡El 5! ¿No ha venido el 58? ¡No! ¡Qué interesante! porque en este papel ya he escrito justo que elegirás el número 5 ¡Nadie! ¡Nadie! A ver ¡Olivier, quiero que grites bien fuerte, que tengas allí al fondo la gente que más lejos está al fondo de la plaza, que te escuchen bien fuerte cuántos trozos de papel hay! ¡Grítalo! Ahora invertimos el orden de los doctores, yo pregunto y tú respondes, pero tú tienes que gritar más fuerte todavía, ¿eh? ¿Estás preparado? ¿Cuántos trozos de papel hay? ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Eso! Si los pueden son malueltas, ¿cuántos trozos hay? ¡Grito, fuerte, más fuerte! ¡Tú, y si los pueden son malueltas, ¿cuántos trozos hay? ¡Sí! Efectivamente no hay eso, qué daño ha hecho en esa sociedad. No importa en realidad cuántos trozos hay exactamente. Muestra bonito al público. Y las patías fuertes de arriba, ¡ahí burruñito con todas tus fuerzas! Se ha caído. Vamos a repetir. Lanza bien fuerte hacia arriba el burruñito y que caiga dentro del escenario. ¡Quieto! ¿O hay que hacer otra vez? ¡Lánzalo fuerte! ¡Quieto! Claro, la idea era que rebotase, que rodase, pero claro, no ha salido bien. Vamos a hacerlo a la antigua. A golpe de nudillo. Cuando yo cuente tres, sopla. ¡Una, dos, tres! ¡No puedo, porque toda la mascarilla no funciona! Pero voy a hacer unos pases mágicos. ¿Se va a hacer pases mágicos? Con la otra mano también. Con la otra mano también. Con las dos. ¡Perfecto! ¡Maravilloso, espectacular! Porque gracias a tu magia, gracias a tu imaginación, el burruñito se transforma, sorprendente, increíble y maravillosamente en un asombroso, genuino, totalmente a la moda, sombrero de la serieta. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡H variants derehals! ¡M Bareden! ¡M Yay! ¡Mычa choc! CC por Antarctica Films Argentina